¡Ándate! ¡Ay, la rosa! ¡Ay, la rosa! Y llegamos con el famoso Ferche y su pequeña Fernanda. Este es el verdadero sabor de la cumbia. ¡Agua! ¡Agua! Y este es el sabor de la cumbia. Y una vez más, el pequeño Jerry en Fuentes, Nueva York. ¡Ay, la rosa! ¡Ay, la rosa! Suéltalo, suéltalo, suéltalo el sabor. ¡Tranquilos, hijos! ¡Que ya llegó el mero pinche estilo sabroso! ¡Ándate! ¡Y ahora sí! ¡Se soltó el sabor! Y ahora, llegó el sabor con Cristian Espinosa, del Prince Boy. Y en Zapotizlan, Lagunas y Paran Vidal, y los villanos del sabor. ¡Agua! 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 ¡Rodrigo Flores, en Nueva Jersey! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo el sabor! Y este es para que no baile y no goce, Alex Coyo, el sonido emoji latino, allá en Pasín, New Jersey. ¡Y este es el sabor de la ondina! ¡Y este es el sabor de la ondina! ¡Y este es el sabor de la ondina! Gracias por ver el video.